Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. Hoy vamos a hablar algo de lo que, claro, como siempre, nadie habla. Algo que los medios de comunicación oficiales omiten, flagrantemente. ¿Por qué lo omiten? Porque usted no debe estar informado de estas cosas. A lo largo de este vídeo, usted va a escuchar cosas que le impresionarán sobre el país libio. Muchas cosas que usted desconocía. Y muchas cosas que, si no es por esto u otras webs paralelas, jamás sabrá del país libio. Pero aquí se lo vamos a contar. A lo largo de estos minutos, le sorprenderá lo que le vamos a decir. Dele un voto de confianza y escuche hasta el final. No durará mucho. Vamos a hablar de lo que nadie le va a contar sobre Libia. No es el coronel Muammar al-Gaddafi persona de mi gratitud. Pero las cosas no son lo que parece. Eso lo decía Jordan Maxwell. Nunca lo son. El coronel Muammar al-Gaddafi es definido por los medios de comunicación occidentales como una especie de dictador loco, tirano sanguinario. Pero vamos a ver y analizar si esa situación se contrasta con los hechos. Si es verdad eso que están diciendo. Vamos a dar primero unas pequeñas pinceladas sobre Libia. Libia es un país que cuenta con más de 150 tribus. Sus dos principales tribus son los Megaba, al oeste de Trípoli, y los Guafalá, al este de Trípoli. A lo largo de la historia y durante muchos años se intentaron unificar esas dos tribus por parte de países dominadores. Por ejemplo, los turcos, entre el año 1855 y 1911, lo intentaron sin éxito. No lo consiguieron. También los italianos lo hicieron lo mismo entre 1911 y 1943, obteniendo el mismo resultado. Un fracaso absoluto. Finalmente, el país fue dividido en dos zonas administrativas. Pero lo que realmente importó de Libia fue el petróleo. El petróleo fue descubierto en el año 1959. El porentense rey Idris, de la Tibus Enusi, consintió la explotación del petróleo a ciertas compañías occidentales que desviaron esos beneficios a sus propias cuentas. Por aquel entonces, aparece la figura de Muammar al-Gaddafi. El 1 de septiembre de 1969, Muammar al-Gaddafi, da un golpe de estado. Un golpe de estado con el apoyo popular de todo el país. La gente estaba cansada del anterior rey, del antiguo rey. Después de dar este golpe de estado, Muammar al-Gaddafi se casa con una mujer que es de la tribu de Barca, situada y vinculada a la realeza para unificar de este modo el país y lograr la paz durante más de 40 años. Desde entonces, el grueso de los beneficios del petróleo libio han desembocado en el bienestar de la sociedad libia. ¿Sí? Como ocurría en Irak. Irak era un país rico. La gente vivía bien. Independientemente de que su dictador se llevara enormes cantidades del crudo a nivel económico, repartía en la sociedad aquellos bienes. Él sabía que era la única forma de que su dictadura perdurase, dando bienestar a su sociedad. Pues es lo mismo que hizo Muammar al-Gaddafi. Os voy a dar unos datos sobre esta sociedad que han vivido los libios hasta ahora. La tasa de desempleo en Libia es del 0%. No tiene paro. En Libia tiene el mayor producto interior bruto de todo África. Menos del 5% de la población de Libia es considerada pobre. Y tiene menos personas por debajo del umbral de la pobreza que Holanda. La esperanza de vida en Libia era de 75 años y digo era antes de la intervención de estas topotropas aliadas. Era la más alta de África, el 75%, 75 años de edad. Y estaba por encima del 10% de la media mundial. Con lo cual los resultados podemos considerar que eran muy buenos los que había obtenido el señor Gaddafi. A excepción de los nómadas beduinos y los tuareks, la mayoría de las familias libias poseían coche y casa. En Libia la sanidad y la educación es gratuita. Es por ello que la tasa de alfabetización en ese país es del 82%. Muy elevada. El año pasado, el año 2010, Gaddafi distribuyó 500 dólares a cada hombre, mujer y niña de todo su país. Hagan números. Tenga usted en cuenta que Libia tiene 6 millones y medio de habitantes. Pues él distribuyó 500 dólares a cada uno de sus ciudadanos. Libia nunca ha tenido fama internacional de infringir los derechos humanos. Y su tasa de encarcelamiento la sitúa en el puesto 61. Mejor que la mayoría de los países centroeuropeos. Recordemos que Estados Unidos es el número uno. Libia reconoce haber hecho actos terroristas. Haber perpetrado actos terroristas en su historia. En el pasado. Pero algunos de los más sangrientos, posiblemente, han sido perpetrados por los servicios de inteligencia occidentales. De ello hablaba en el anterior vídeo, cuando explicaba algo sobre el atentado de Lockheed y las cosas que no cuadraban en aquel atentado. La CIA y el MI6, así como sus portavoces, han encendido y alimentado a la disidencia dentro de este país durante los últimos 30 años. Pero ¿por qué han alimentado la disidencia en ese país con armas, con dinero? ¿Por qué lo han hecho? La respuesta es muy, muy sencilla. La calidad del petróleo en Libio es sencillamente excepcional. El costo de producción es el más bajo del mundo. Allí producir un barril de crudo cuesta un dólar. Si tenemos en cuenta que el precio actual en Occidente cuesta 115 dólares el barril, nos damos cuenta que Libia es un suculento bocado para los intereses occidentales. En Libia la usura está prohibida. Y tomen nota de este dato. La usura está prohibida. En ese país es ilegal cobrar intereses por los préstamos. Solo hay un banco central, que es propiedad del Estado, y cobra el 0% de interés a los préstamos que concede. Contrasten esos datos con Occidente. ¿Cómo no van a querer derrocar a Muammar al-Gaddafi? ¿Cómo van a permitir que semejantes insultos al rapaz sistema económico de Occidente se sigan consintiando? Lo sé, Muammar al-Gaddafi es un dictador. Eso no está bien. Hay que someterse a algún tipo de proceso democrático o algo parecido. No se puede sostener a alguien eternamente en el poder. No obstante, aquí están las cifras. ¿Esto es Libia o era? Por si esto fuera poco, parece que últimamente corren rumores de la utilización de uranio empobrecido sobre las posiciones de Gaddafi por parte de la coalición de paz. Sí, la coalición de paz. Asimismo, y tal es el caos dentro del alto mando de la OTAN, que recientemente han debido bombardear tropas propias. Las tropas de paz, la coalición internacional, los aliados, llámelo usted como le dé la gana, pues han bombardeado posiciones de los llamados insurgentes. Los muyahidines que se están alzando contra Gaddafi, en mi opinión personal, y esto es una opinión personal, debido a ciertos pequeños datos que he ido capturando, tienen más pinta de mercenarios que de tropas de liberación. La verdad es que esos grupos parece que quieren rapiñar el poder a Gaddafi y son armados y financiados internacionalmente por potencias occidentales. Con ello no quiero decir que Gaddafi sea un santo, lo repito, porque aquí la gente saca muy fácilmente las cosas de contexto. No. Pero tomen nota de estos datos. A lo mejor en algunos aspectos deberíamos tomar ejemplo. Lo que realmente es malvado y maligno es esa pandilla de halcones que buscan una suculenta presa con la coartada de la libertad de los pueblos para implantar una democracia y hacer de ellos hombres libres. Saque usted mismo sus propias conclusiones. Esto no me lo he sacado de la manga, básicamente porque no la tengo. Arremánguese y busque la verdad. Le incito a que lo haga. Contraste esos datos que le estoy dando. Busque la verdad. No sólo en esto. En cada cosa. A lo largo de su vida. Búsquelo en todo. Vaya a las fuentes. La búsqueda de la verdad es una labor autodidacta. Emprenderla es un largo camino. Pero desde luego. La luz es cegadora cuando se encuentra la verdad. Y sus frutos sabrosos. Los frutos de la libertad. Van vinculados a los frutos de la verdad. La verdad os hará libres. Buscadla. No os dejéis convencer por cualquiera. Por supuesto. Ni siquiera por mí. Tampoco lo pretendo. Y con todo esto sin más desde Mundo Desconocido. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.